¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este es mi Mía, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo y he querido hacer este vídeo para enseñaros cómo se puede casar en Star de Uvali. Ya sabéis que en este juego es de granja, pero podemos casarnos y tener hijos. Pues bien, para poder casarnos, ¿qué tenemos que hacer? Primero de todo, os voy a explicar un poquito, ¿vale? Si venimos aquí al corazoncito, donde pone la pestaña social, podemos ver que nos salen unos corazones, ¿vale? Y para saber si esa persona que habita en nuestro pueblo, que está libre, que no tiene pareja, pues aquí os pone, como veis, que a Sebastián le pone sin pareja. Pues eso quiere decir que nos podemos casar con Sebastián, por ejemplo. Aquí con Abigail, que pone sin pareja. A Shanna, a Alex, ¿vale? Pues aquí estáis viendo, por ejemplo, yo en Elliot ya tengo un montón de corazones y ya nos pone que somos novios, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito. Pues para haceros novios tenéis que tener al menos estos corazones iguales a los que tengo yo, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 corazones para poder ser novios, ¿vale? 8 corazones de amistad primero y ahora luego os explicaré. Como veis, para llenar estos corazones tenéis que hacerle regalos y ganaros su amistad, ¿vale? Con esa persona. Para hacer regalos, pues podéis hacerle 2 regalos a la semana y el domingo se vuelven a resetear, ¿vale? Y así podéis empezar a volver a darle regalos. Creo que no se puede hacerle 2 regalos el mismo día, así que tendréis que hacérselo otro día diferente. Luego también los habitantes del pueblo, pues cada uno tiene sus gustos. Si le dais una cosa que no le gusta, pues lo mismo nos sube un corazón y lo mismo os lo baja. Así que tenéis que darle cosas que le gusten, que ahora luego os enseñaré una lista de las cosas que le gustan a todos los que están solteros y solteras. Bueno, veis que es domingo y ya pues tengo disponible las 2 casillitas más para darle un regalo, por ejemplo, a Elliot. Pues ahora, uno de los mejores regalos para Elliot, pues es la pluma de pato. Así que veis que si nos acercamos, nos da la opción de darle el regalo. Pues vamos a dárselo y veis que sale un corazoncito y cuando nos dice, es un regalo precioso, gracias, cuando os salga un corazoncito, quiere decir pues que es algo que le gusta mucho, ¿vale? Y ya pues no voy a poder a darle otro regalo, por ejemplo, hasta mañana. Y ahora, si nos vamos aquí a la pestaña de corazón, veis que nos sale como una X marcado, pues hasta mañana no le podremos dar otro regalo. Y es ir haciendo todo el rato esto hasta conseguir llenar y completar los 10 corazones. Ahora os voy a decir, pues, las cosas que le gustan a cada uno de cada vecino, ¿vale? Vamos a ir con Abigail. Por ejemplo, Abigail, pues los mejores regalos que serían para ella serían... La matista, la tarta de moras, pastel de chocolate, pez globo, calabaza y anguila picante. Después vamos a ir con Alex. Los mejores regalos serían desayuno inglés y banquete de salmón. Los regalos mejores para Elliot serían... La matista, agua marina, la tela, esmeralda, jade, rubí, hamburguesa, topacio y lana. Vamos a ir con Halley. Los mejores regalos para ella serían... Serían el coco, la macedonia, el pastel rosa y girasol. Vamos a ir con Harvey y los mejores regalos para él serían... El café, escurtidos, super comida, aceite de trufa y vino. Vamos a ir con Lía y los mejores regalos para ella serían... El queso de cabra, muffin de amapola, ensalada, sofrito, trufa, estofado vegetal y vino. Los mejores regalos para Maru serían... Una pila, una coliflor, coliflor gratinada, diamante, lingote de oro, lingote de iridio, capricho de minero, bocaditos de pimiento, tarta de ruibardo y fresa. Los mejores regalos para Penny serían... El diamante, una esmeralda, melón, amapola, mufin de amapola, plato rojo, bandeja de raíces, lenguado y sopa de tonka. Los mejores regalos para Sam serían... Higo chumbo, bollito de arce, pizza y ojo de tigre. Los mejores regalos para Sebastián serían... Lágrima helada, obsidiana, sopa de calabazas, sashimi y huevo sombrio. Y los regalos que más le gustan a Shane serían... La cerveza, el chile, bocaditos de pimiento y pizza. Para poder casarnos tendremos que conseguir los 10 corazones, porque cuando seamos novios se desbloquearán dos corazones más que tendremos que llenar. Una vez los tengamos todos completos ya podremos casarnos. Ahora os voy a enseñar cómo podemos hacernos novios, ¿vale? Así que tendremos que venir, vamos a ir al pueblo y vamos a ir a la tienda de piers, ¿vale? Así que vamos a ir para allá. Que supongo que hoy estará abierto. Que son las 9 y media ya y me parece que habría partido de las 9. Así que vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? Y una vez, pues eso, ya tengáis los 8 corazones, os enviará una carta. Pero no hace falta que esperéis al día siguiente. Nada más completéis los 8 corazones con esa persona, pues entonces venís a hablar aquí a la tienda. Y aquí, abajo de todo, ya os venderá un nuevo objeto que es el ramo de flores. Este objeto lo compráis y se lo entregáis directamente a la persona, pues que tenga los 8 corazones completos con vosotros. Y que vosotros queráis, pues que vaya a ser vuestro novio o novia. Después iréis a entregárselo y de esta manera, pues ya se convertirá en vuestro novio o novia. Una vez tengáis los 10 corazones al máximo y seáis novios de la persona, pues que queréis que se convierta en vuestro futuro marido o mujer. Pues lo único que tenéis que hacer es ir hasta la playa, ¿vale? Y tenéis que arreglar, pues este puente para poder pasar. Y tenéis que venir un día de lluvia. Y justo aquí, hay un hombre como sospechoso y si hablamos con él, nos venderá, pues esto que nos dice aquí. El viejo marinero nos dice, ah, lo veo en tus ojos. Hay alguien especial en tu corazón, muchacha. Resulta que vendo un colgante de sirena. Dáselo a quien amas y sabrá lo que quieres. ¿Vale? Lo tenemos que comprar, ¿vale? Vale, cuesta un poquito caro, pero bueno, vamos a comprar y aquí lo tenemos. Y esto pues se lo tenemos que dar a nuestro futuro novio y entonces nos podremos casar. Recordar que solamente aparece este personaje los días de lluvia y durante el invierno, como no llueve, pues no aparecerá en invierno, ¿vale? Así que pues ahora vamos a ir ya a buscar a nuestro futuro marido, ¿vale? Que yo he escogido a Elliot y que está aquí, ¿vale? Así que se lo vamos a dar y vamos a ver qué pasa. A ver, claro que sí, yo me encargo de todo, celebraremos la ceremonia en tres días, ¿vale? Pues eso, ya se lo hemos entregado y en tres días pues nos vamos a casar. La granja será un lugar fabuloso para escribir, qué lección me hace, me hace. Bueno, pues aquí tenemos que nos vamos a casar, qué ilusión, pues de aquí tres días pues vamos a ver qué ocurre la futura ceremonia. Bueno, pues aquí llegó parece ser el gran momento que nos vamos a casar. Cuando Mimi llegó a Pueblo Pelícano nadie sabía si encajaría en nuestra comunidad. Pero de hoy en adelante Mimi será tan parte de nuestra comunidad como cualquiera de nosotros. Para mí es un honor el día de hoy, 6 de primavera, poder unir a Mimi y a Elliot en sagrado matrimonio. Pues aquí nos estamos casando, como veis se puede casar aquí en Stardew Valley. Bueno, empecemos, pues aquí van a empezar la ceremonia. Mimi y Elliot, como alcalde de Pueblo Pelícano y portador regional del sello matrimonial, os declaro un marido, mujer y marido. Podéis besaros, pues aquí los tenemos. ¡Ale! ¡Qué chuli! Pues nada, tenemos un futuro marido y como ya sabéis, pues solamente tenéis que hacer esta serie de cosas. Costará un poquito rellenar todos los corazones, pero bueno, poco a poco y con paciencia irle haciendo regalos todos los días y podréis pues casaros. ¡Ah! Está Elliot aquí, como veis, a ver qué nos dice. ¡Ah! ¡Qué día tan espléndido para leer un libro! ¿No te parece muy mío? Pues nada chicos, ya sabéis que podéis casaros en Stardew Valley y solamente pues tenéis que hacer una serie de pasos para conseguir todos los corazones, 10 corazones y comprar el colgante de sirena durante los días lluviosos. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!